Volvemos con el tema de que el Congreso de Estados Unidos elevó al Nuevo Testamento a la categoría de antisemita. La verdad, la mayoría de la gente se está ofendiendo y está pues opinando, manifestándose en contra. Un servidor igualmente, o sea, que si es antisemita, sí, pero narra una verdad, ¿no? Pero la gente no está viendo el lado oculto de esa reforma o de ese planteamiento. El hecho de que nombren al Nuevo Testamento antisemita es un golpe bajo y bastante duro, ¿eh? Bastante duro. Lo considero bastante duro al nuevo orden mundial que prevalece. ¿Por qué? Porque ya desde el año 2020 han querido establecer el nuevo orden mundial que obviamente no está respaldado por la iglesia. La iglesia no está considerada en ese nuevo ciclo que algunos están pues comentando ya desde hace algunos años que está liderado por Bill Gates, ¿sí? Por Elon Musk. Y bueno, algunos de esos ricos de la tecnología que nos quieren llevar a otro nivel, a otro nivel de humanidad. Inclusive, eh, con los piquetes dieron el primer paso. Y hoy, bueno, ayer, bien, ya se empezó a lanzar fuertemente la noticia de que el Nuevo Testamento ahora es antisemita, pues es sacar de la jugada a la iglesia católica. Porque el catolicismo es la base del nuevo orden mundial que lleva gobernando poco más de dos milenios. Entonces, ahí se las dejo de tarea, investiguen, chequen y salgan de la duda por ustedes mismos. Eso es lo más importante. Bye.